Bueno gente, aquí ya andamos, ahí anda el boro, anda cortando, anda haciendo los cortes de aquí, ya pusimos el escape, aquí ya le dimos, porque lleva piedra, le dimos media pulgada, le lleva la piedra, ahí va ya el trabajo, ahí va poco a poco. Ya el travertín ahí se va poniendo, pusimos el bloque atravesado, porque muchas veces ponen el bloque de una sola hilera y siempre queda la pipa afuera, es mejor poner el bloque atravesado para que la pipa quede escondida y no se mire nada atrás, ya está queado, ya no se va a ver nada. Ahí va.